Seguimos por supuesto monitoreando los incendios forestales porque fíjense que en medio de esta emergencia Carabineros detuvo a una persona que fue sorprendida mientras intentaba provocar un incendio forestal en la comuna de Penco El detenido tenía líquido acelerante entre sus pertenencias Todo esto por supuesto en esta brutalidad de los incendios forestales que está golpeando al país Y también de manera incipiente a la región del Bío Bío Vamos de inmediato al sur de Chile con el reporte de Felipe Jara Felipe Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes Una situación increíble que se produjo durante esta mañana Todo esto además en un contexto en que la región del Bío Bío se encuentra con tres de sus comunas en alerta roja Precisamente por los incendios forestales Nosotros en este momento estamos en Florida, precisamente en el puesto de mando Desde donde se están coordinando todos los esfuerzos, los equipos terrestres y aéreos para combatir el incendio que se desarrolla acá en esta comuna desde anoche Ya vamos a seguir más adelante con el detalle precisamente de este y los otros incendios que afectan a la región del Bío Bío Pero claro, precisamente como lo decía tú, fue en Penco en donde durante esta mañana se dio este procedimiento por parte de carabineros que terminó con la detención de un hombre que estaba iniciando un incendio forestal cercano al sector de Playa Negra Para quien lo que ocurrió, personal municipal fue el que precisamente advirtió a este sujeto, lo vio en esta situación sospechosa Además en su poder se habrían encontrado elementos líquidos acelerantes y se dio aviso de esta situación a carabineros Se inició así un procedimiento rápidamente, el personal de la policía uniformada llegó hasta este lugar y pese a que este sujeto huyó, se le pudo detener un kilómetro más lejano desde el punto en donde se le divisó Bueno, precisamente vamos a escuchar declaraciones de carabineros en relación con este procedimiento que termina con la detención de este hombre que además tenía antecedentes policiales No tenía causas pendientes con la justicia pero ahora quedó nuevamente a disposición de los tribunales precisamente tras ser detenido Se le estaría imputando precisamente su participación en el inicio de un incendio forestal en la comuna de Penco Los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones de carabineros El personal de esta unidad el día de hoy detiene a un sujeto mayor con antecedentes penales pero nada vigente El cual es indicado como autor de incendio forestal, el cual al ver la presencia de carabineros se da la fuga Siendo alcanzado y detenido a un kilómetro de distancia que ocurrió lo hecho La fiscalía instruye que el personal de carabineros del abogado concurra para realizar peritajes en el sitio del suceso y en las vestimentas de este sujeto Para encontrar evidencia que lo sitúe en el lugar de lo hecho Sí, se lo decía yo al inicio de este despacho Nosotros en este momento estamos en el puesto de mando ubicado acá en la comuna de Florida En la región del Bío Bío, precisamente es una de las tres que se mantiene con alerta roja Florida, San Pedro y Nacimiento Son las tres comunas que se encuentran en esta condición precisamente por los incendios forestales Pero fue acá en Florida en donde se dio la situación más compleja Ayer a eso de las 16 horas comenzó este incendio Pero durante la noche se vivieron los momentos más complejos Cuando este incendio se comenzó a propagar de manera bastante rápida Y particularmente por la complejidad del terreno, por las quebradas, pero también por la acción del viento Fue así que llegó hasta sectores poblados De hecho, hubo 12 familias que estuvieron en amenaza En riesgo precisamente por la cercanía del fuego a sus viviendas De hecho, hubo una vecina muy cercana al sector en donde nos encontramos nosotros Acá en Santa Mónica Que ella tuvo que ser rescatada por el personal de bomberos También ayudados por carabineros Resulta que su casa quedó rodeada por el fuego Ella por sus propios medios no tenía la capacidad para poder salir Y fue así entonces que se comenzó a comunicar vía WhatsApp Con los funcionarios de carabineros también de bomberos Y fue en un momento rápido que tuvieron la posibilidad de entrar a su casa Y la rescataron, la sacaron de su vivienda Ella hoy día está a salvo con familiares en la ciudad de Concepción Su casa afortunadamente no fue quemada, no fue destruida por este incendio Hoy día está, en este momento, de hecho este incendio está en una situación más calma De hecho han tomado un descanso los equipos aéreos que están trabajando Pero se espera que precisamente pasadas las 2 de la tarde Que es cuando se levanta el viento Es una situación más compleja Hablamos acá con Autónoma Reparto de la situación Jara por este reporte de la región del Bío Bío Que nos habla también de la irresponsabilidad del ser humano En medio de este combate de incendios forestales En una emergencia que está desatada en gran parte de la zona central Y también en la zona centro-sur de nuestro país Recordemos que hay 16 incendios activos De manera simultánea en todo nuestro país Que está enfrentando la CONAF, bomberos y todo el despliegue aéreo Que ha sido reforzado en nuestro país para esta temporada de incendios forestales Que está recién comenzando Y que ha sido además tremendamente agresiva Porque veíamos el reporte de la CONAF Ya se han quemado en el país más de 22.000 hectáreas El año pasado, en esta misma fecha Ni siquiera habíamos llegado a las 10.000 Por eso es que se habla de una temporada Bien, bien compleja Y algunos especialistas dicen que el escenario podría ser eventualmente similar Al que enfrentó Chile en 2017 Cuando se quemaron más de 500.000 hectáreas Hoy, obviamente, estamos mucho mejor preparados Vamos a seguir monitoreando lo que pasa a través del satélite Lo que pasa en Coyiguay, ahí en la zona de Quilpue También en Villa Alemana Acá en Santiago Y también en el sur de Chile En la región del Bío Bío Donde también hay incendios forestales Que son de la atención mediática Por la afectación a las personas También por la afectación que estamos teniendo Millones de chilenos Que convivimos en esta jornada de día viernes Bajo este intenso y tóxico humo Acá en la capital